El Espíritu Santo Queridos amigos, estamos nosotros reflexionando hoy, en este día en que iniciamos con la Palabra del Señor. Este día añadimos a celebrar la Ascensión de Jesús. Hoy es el Espíritu Santo, es decir, la fuerza de Dios. La cristiana es la gente de la resurrección, gente de Pascua. Hecho los apóstoles, capítulo 1, del 1 al 11, en el primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo hoy en Señor Jesús, desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de tomar, dar, por medio del Espíritu, sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía, y durante 40 días se les apareció y les habló del Reino de Dios. La promesa que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo, dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el Reino de Israel? Entonces Jesús les dice, no, saben que ni yo no sé eso, solamente el Padre, porque quiere decir que la transformación del mundo queda a nuestro cargo. Y entonces eso quiere decir justamente estas instrucciones. Esto quiere decir, queridos amigos, lo que nosotros entendemos por la fuerza espiritual y la fuerza real de nuestro Señor Jesucristo, que nos da nueva vida. Entonces les dice la promesa que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Dentro de pocos días, los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el Reino de Israel? Upeabe dije, Ñande, ¿es ahora que vas a restaurar el Reino? Eso nos hace recordar de que nosotros estamos pidiendo que Él haga todo. No es mío, ni de ustedes, ni de nadie, es saber solamente el Padre del Cielo. A ver, yo vea, porque en la medida en que Ñande, Ñande convertí, evidentemente que ahí es donde nosotros llegamos a comprender que la construcción del Reino de Dios es la construcción, de acuerdo a los valores y principios, que nosotros ofrecemos al mundo y a la sociedad. Que así sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima conmáñan de Yarañe Litúrgica.